Ante la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Nos encontramos con la profecía de Oseas, el capítulo 14, versículos 2 al 10. Uno de los temas que a Dios más le incomoda es la idolatría. La idolatría se convierte en adorar a la criatura y no adorar al Creador. Israel, por confiar en dioses extraños, en las potencias extranjeras, ha sucumbido y por eso está pagando aquello que hizo. Pero Dios lo rescata, le pide que vuelva su mirada a él y su confianza. Y ese tema de la idolatría es el tema que vuelve a tratar este Salmo 80 que hemos escuchado. Te respondí, oculto entre los truenos, te puse a prueba. Y Dios puso a prueba al pueblo que había cometido idolatría. Y Dios le dice, no tendrás un Dios extraño. Solamente el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Ese Dios vivo y verdadero es el que nos muestra a Jesús en el Evangelio. Jesús, cuando se le pregunta cuál es el mandamiento principal, no duda en responderle a quien le pregunta. Que el mandamiento principal consiste en la escucha. Escucha Israel. Cuando el ser humano es capaz de escuchar, es capaz de dar el salto para decir que va a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando somos capaces de escuchar, de amar a Dios, amar al otro y amarse a sí mismo, el ser humano no tiene por qué cometer idolatría, porque toda su fuerza está en Dios. Queridos amigos, un viernes para decirle no a la idolatría, no a los ídolos de carne y hueso que no son nada para nosotros. Solamente en Dios está puesta nuestra confianza. Dios camina con nosotros. Dios nos ha salvado y nos sigue llamando a vivir de pura gracia. Que tengan feliz viernes. Que sea un lindo viernes para estar en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com